Es algo que empezamos a promover, todos estamos acostumbrados a regalar un cuento en la edad infantil, a partir de los dos años, de los tres años, pero quizás eso de regalar un cuento, una historia real, un cuento infantil, no solamente que tenga esa textura de algodón y demás, sino toda una historia, y leérsela a un recién nacido puede parecer que está como más allá de lo que el recién nacido pueda aceptar. Pero hay evidencia científica. Hay una clara evidencia científica a favor de que la lectura de los cuentos en voz alta por parte de los padres al recién nacido no solamente fomenta el vínculo, busca momentos de calidad entre los padres y los hijos, cosa que ya creo que en sí mismo es terapéutico, sino que además desarrolla la recepción del lenguaje. Porque si no, lo que percibe, lo que oye, lo que escucha, el prematuro ahí donde está, es maquinitas. Eso es. Imagínate lo que es una unidad de cuidados intensivos, aunque él está aislado a través de cristales y de incubadora, pero muchas veces sale, intentamos que salga a brazos de canguro de sus padres el mayor tiempo posible, y ahí lo que escucha efectivamente es la voz, que no son de sus padres, sino de profesionales, de alarmas.